Gente que viene y va Gente que mira ningún lugar Gente que pasa sin más Gente que veo caminar Gente que me lastima Gente que apesta Gente que contamina Gente vulgar Gente que acecha por las esquinas Gente que me ilusiona con sus palabras Gente que me abandona sin decir nada Gente que sabe que estoy aquí Gente que huye de mí Gente que huye de mí Gente que no es capaz de mirarme la cara Gente que sabe que soy así Mi verdad es que mata Gente que me hace llorar Gente que alivia mi llanto y se va Gente que no me volverá Gente que rima su alma La piel de la palma Y derrama su paz Gente que veo pasar Solo Solo quiero estar contigo Y amarte en silencio Y olvidarme de todo Que no merece la pena Esta vida envenena Y así que yo solo Solo quiero estar contigo Y amarte en silencio Y olvidarme de todo Que no merece la pena Esta vida envenena Y así que yo solo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gente que no es capaz! ¡Gente que no se moja! ¡Gente que culpa al de atrás! ¡Gente que no va a pasar! ¡En estas cosas, ¿cómo hay que hablar? ¿Comiendo, aún no está la verdad? Del director del videoclip, hombre ¡Cómo va a grabar! Está muy bien, hombre Este es el equipo que tenemos Maravilloso Gente con arte que da, gente que nunca se acaba de estar Gente que quiere volar, gente que vive con ganas de amar Llena de felicidad, gente que mira la cara que humilde y en rara sabe caminar Gente que veo pasar Solo, solo quiero estar contigo y amarte en silencio Olvidarme de todo, que no merece la pena esta vida en tenena Y así que yo solo, solo quiero estar contigo y amarte en silencio Olvidarme de todo, que no merece la pena esta vida en tenena Y así que yo solo, solo quiero estar contigo y amarte en silencio Olvidarme de todo, que no merece la pena esta vida en tenena Y así que yo solo Solo quiero estar contigo Y amarte en silencio Y darme de todo Solo quiero estar contigo Y amarte en silencio Y darme de todo Porque no mereces la pena Y así que yo solo